¿Qué pachanga gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Alberto Alarcón y ya saben que me pueden encontrar en mi Twitter como arroba shafi Hoy es miércoles, miércoles de reseña o reacción Así es, hoy es miércoles de reseña o reacción Y como me di cuenta que en este canal jamás he hecho una reacción, solamente he hecho puras reseñas Pues el día de hoy voy a hacer una especie de combinación Voy a hacer una reacción a un video que se está haciendo viral en YouTube Y al mismo tiempo voy a hacer una reseña o más bien después de verlo voy a hacer una reseña Estoy hablando del video de la muerte de Brian Sí, Brian es el padre de familia Y no tengo idea de por qué rayos se les ocurrió eso Pero vamos a verlo primero y después lo comento Ok, ya tengo el video aquí, enfrente de mí Con audio Y vamos a darle play Y... play Ay, no me digas que lo van a atropellar ¿Por qué? De todas las muertes horribles que se les pudieron ocurrir Y todavía lo pateó una ardilla Perfecto De todas las muertes horribles que se le pudieron ocurrir Tuvieron que hacerlo tan gráfico y tan horrible Bueno, es padre de familia, pero... ¿Es Brian going to be ok? No sé, mate Es raro Pero este es el mejor veterinario en Quahog Brian está haciendo la mejor careza de los que hay Tiene que compartir la ambulancia ¿Como que lo quieren hacer triste? ¿No deberías estar corriendo? No, no me digas Tienes una mala reputación en la comunidad de chico Al mismo tiempo... ¿Dóctor, cómo es Brian? ¿Va a estar bien? Estoy muy desgraciado, señora Griffin Pero las enfermedades de Brian son tan severas para nosotros salvarlo No sé cuánto tiempo tiene Pero sugiero que todos vayas y digas tus adiós ¿Esto es en serio? ¿O va a revivir en otro capítulo? ¿O al final lo salvan aquí? Me encanta la dirección de padre de familia La verdad es que el tipo que... El creador, que no me acuerdo de su nombre Le gusta mucho jugar con formatos Eso me gusta Que por cierto, también es el director Esto es muy dramático, muy telenovelero Se murió De verdad se murió Y por el tono de las... De las sombras La música Y el hecho de que están llorando Y el formato de la escena Debería decir que esto es en serio No puede ser en serio No puede ser en serio ¿Por qué? Ok, buscando un poquito Me di cuenta que esto es en serio Mataron al personaje Al igual que en Los Simpsons Anunciaron que en esta temporada Va a haber uno de sus personajes Que va a morir ¿Por qué hacen eso? Son cartoons No deben morir nunca Son eternos Aunque bueno Supongo que en cartoons Como de la naturaleza De padre de familia O de Los Simpsons Es un poco más común Digo, en algún momento Murió Mouth Mouth O sea que se pronuncie La esposa de Ned Flanders Y en realidad Ya no volvió a salir Y bueno, salió como fantasma En uno de los especiales De... 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 El personaje principal O sea Es como si mataran A Lisa Simpson Y más cuando es un personaje Tan querido por la gente Digo, si su rating Ya estaba muy bajo Te inventas otra cosa No matar un personaje Aunque bueno Tomemos en cuenta Que no es una persona real Solamente es un personaje Pero Hay una persona Que cede su voz Para ser ese personaje Y supongo que debe ser Una falta de respeto Para esa persona Yo honestamente No entiendo Por qué Hacen esto Con un personaje Principal Era parte de la familia De la familia Del tipo de familia O sea Family God O como se llama aquí Padre de familia Me acabo de encontrar Con un video Que al parecer Trata sobre El reemplazo De... Brian Muff De... Brian Griffin ¿Por qué le dije Brian Muffin? Brian Griffin Así que vamos a ver En una tienda de mascotas ¿En serio? ¿Y por qué todos Esos perros No hablan Y Brian? Sí Y seguramente El reemplazo también ¿Nimuno de esos habla? Alguien que suena como Que fue de la universidad ¿Qué es tu historia? Bueno, you know O será que solo lo vi Por los ojos Ok, la verdad No estoy nada de acuerdo Con esto Porque me gustaba mucho Brian Su forma Su color Su actitud Y todas las vivencias Que ya habéis tenido Sobre todo con Stewie Por cierto ¿Qué irá a pasar con Stewie A partir de ahora? Ellos tenían Una especie De relación extraña Al final de cuentas Nadie murió realmente Esto es solamente Un cartoon Y pues creo que Es idea de los productores Para jalar rating Porque a lo mejor Ya estaba muy bajo Y la verdad es que El creador está todo loco Y un poco bobo Pero Después de que condujo Los Oscars Y con Ted Pues que esperaban ¿No? Pero yo quiero saber Tu opinión ¿Qué opinas De que mataran A Brian Griffin En la serie De Family Guy O Padre de Familia? Dímelo aquí abajo En los comentarios Por favor Quiero saber tu opinión Y saber que no soy El único loco Que piensa Que fue una tontería Pero que al mismo tiempo Le gusta Lo que no me gustó Fue como lo mataron Tan gráficamente Pero bueno Tú y yo Tenemos una cita El día de mañana Jueves Con un jueves De harto del mundo Si Me voy a volver Harto de algo Y seguramente Lo quieres ver Así que te espero El día de mañana Aquí en este canal Y por eso mismo Espero que ya te hayas suscrito Para que te lleguen Los videos Cuando los acabo de subir A tu cuenta de YouTube En tu página principal Al lado Dice Mis suscripciones Si le das ahí Vas a ver Todos los videos nuevos De tus suscripciones Incluidos los míos Si es que ya te suscribiste Recuerda que esto es gratis Así que no tienes excusa Así que si estás en Twitter O en Facebook Viéndome a mí Ahorita Pásate YouTube Venga ¿Qué esperas? Nos vemos mañana Si quieres Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Ponlo en tu Facebook Pásate 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 Pásate